El final se aquelra ya, lo esperaré serenamente Ya ves, ya ha sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar con la habitación Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté no sé si más que otro cualquiera Y así logré vivir a mi manera Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí Ahora sé que fue feliz Que si lloré, también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Puedo seguir hasta el final A mi manera Puedo seguir hasta el final Parte del final A mi manera Queda Sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. Ahora sé que fue feliz, que si lloré también amé, puedo seguir hasta el final. A mi manera tal vez lloré o tal vez perdí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fue feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final. A mi manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!